Miguel Santana, entrenador del Cotillo. Miguel, ¿qué te ha parecido el encuentro? La verdad que es un partido muy complicado entre un rival muy difícil. Y bueno, creo que cogimos en las medidas de la primera parte. Así que vamos a mantenerlo bien. El equipo, la verdad que ha hecho un esfuerzo enorme. Y a partir de ahí creo que fuimos un medijero del triunfo. Porque tampoco es que hubiese muchas ocasiones. Pero bueno, estoy contento con la actitud del equipo hoy. Yo creo que ya nos merecíamos un triunfo. Y vamos allí y seguimos trabajando para terminar estos tres partidos de la mejor manera posible.